hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos una novedad en este caso se trata de un juego que no es nativo que funciona gracias a este play a proton y bueno pues se llama hot lap racing tal y como podéis ver en la pantalla de inicio es un juego obviamente de carreras de coches y nada vamos a ver qué tal funciona en primer lugar me gustaría darle las gracias a jonathan marol de visión relé que conjuntamente con 0 games studios acaban de lanzarlo hace un par de días y nos ha facilitado esta clave para que podamos pues echarle un ojo os voy a poner en antecedentes jonathan marol es la persona que en su día pues lanzó el juego classic racers no sé si os acordáis de algún juego que incluso pues llegó a estar gratuito en este mismo está gratuito en este maún si no me equivoco y eso y es un juego pues de carreras de rally de hacer tiempos que estaba muy bien hecho era muy sencillito pero estaba muy bien hecho y aparte pues bueno pues en el baby hay coches históricos y entramos bastante 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 guay era un juego muy arcade que estaba muy bien y bueno siguiendo esa estela del arcade pues tenemos este este hot lap racing y bueno pues como os decía nos gustaría una vez más darle las gracias a jonathan marol de visión relé pues que nos ha facilitado esta clave para que os la os enseñemos el juego el juego os vamos a adelantar ya que funciona genial con este empleo y protón hemos encontrado ni el más mínimo problema funcionan los mandos a la perfección todo está en su sitio y bueno si hay que decir algo con respecto a los controles es que por ejemplo pues el volante no funciona pero bueno tampoco funciona en windows es algo que que van a implementar aún más adelante vale y nada vamos a dejarnos de demás explicaciones y vamos a echarle un ojo a este juego que como veis pues podemos jugar tanto solos como pues a través de internet es decir que aquí en las partidas de internet podemos jugar hasta con cuatro jugadores en el mismo ordenador lo cual está muy bien porque nos permite pues disfrutar del juego en familia si tenemos una pantalla un poco grande o podemos jugar en el salón de casa pues es perfecto y después también podemos pues acceder a partidas públicas que pasa que bueno tanto ayer como hoy no he conseguido encontrar ni una sola partida para para probar pero bueno supongo que es normal porque el juego acaba de salir y no es una gran franquicia súper conocida donde todo el mundo está deseando pues poder jugar vale y luego bueno por supuesto pues también podemos hacer partidas privadas con una clave donde podemos jugar con nuestros nuestros amigos vale luego tenemos un apartado de perfil donde podemos configurar a nuestro jugador podemos ponerle un casco un retrato que bueno el retrato básicamente sería como un icono más que un retrato la traducción pues adolece un poquito tiene algunos pequeños defectos pero bueno son subsanables y luego bueno pues un mono también que podemos escoger el que queramos y bueno pues luego está el tema de la configuración esto el codice de pilotos no tengo muy claro qué es lo que es pero bueno de vez en cuando pues vas como desbloqueando gente y supongo que pues es gente real que bueno pues no sé si si es son pilotos reales pero obviamente eso es gente real porque son fotos de gente en esas fotos pues me ha encontrado a alguna persona conocida también me ha encontrado al propio a uno de los de los creadores del juego o sea que estará un poco mezclado todo y bueno por supuesto pues aparte de el multijugador perfil y demás pues tenemos la opción de jugar solos que es donde está creo yo a mi juicio toda la chicha de lo que es el juego y en ella pues tenemos un modo currículum que yo creo que también es una mala traducción realmente pues sería un modo carrera donde pues podemos jugar al más puro estilo gran turismo donde bueno pues tenemos las típicas de los típicos entrenamientos que nos enseñan a frenar a tomar las curvas y demás y que no nos vamos a poner ahora con ellos y después el desafío este deber ni es que bueno pues tenemos que superar este tiempo y entonces si superamos este tiempo pues ya no tenemos que hacer este perdón estén hay este entrenamiento vale luego bueno pues tenemos el torneo de frs que es bueno pues una carrera contra contra los mejores pilotos tal y como ponen ahí si queréis vamos a jugar esta carrera para que veáis cómo es y bueno pues aquí tenéis algunos de los pilotos no sé si son pilotos reales o no la verdad pero bueno esta es una carrera previa a lo que es el modo carrera y bueno pues esto sería el juego como veis gráficamente no es ninguna maravilla pero se defiende y la verdad es que funciona muy bien tiene bueno pues una manejabilidad bastante bastante buena es muy divertido tiene unos pequeños problemillas con la guía que no es muy rápida y bueno pues es fácil adelantarlos yo estoy yendo con bastante cuidado y bueno según me ha comentado pues uno de sus desarrolladores jonathan me ha dicho que bueno es algo en lo que están incidiendo pues para un para un próximo parche y bueno como veis pues corre bastante ahora mismo está en modo medio pero luego cuando llegas aquí al tema de las curvas es bastante es bastante bastante fácil adelantarlos como podéis ver y nada ahora pues simplemente tenemos que evitar pegarnos la leche y ya llegamos de primeros en este caso bueno pues sólo se trata de una sola vuelta este circuito como podéis ver no sé si es exactamente igual o no pero es es igualito al de magnicurs y bueno supongo que el nombre pues supongo que será el nombre que tiene será pues porque no tienen licencias hay muchos circuitos de este tipo en el juego vale encontramos circuitos reales con su nombre real y luego encontramos otros circuitos que nos recuerdan mucho a otros circuitos en este caso por ejemplo aquí pone migal que sería el magnicurs bueno si queréis bueno pues podemos ver aquí también que tiene bastantes bastantes cámaras la cama de la cámara desde desde el suelo a res del suelo la cámara desde desde el parabrisas la cámara interior que está bastante me sorprende porque está bastante currada teniendo en cuenta que es un a ver no es no es una maravilla de la leche pero hay que tener en cuenta que es un equipo pequeño de gente es una es una es una es una indie y bueno que se haya currado un juego este tipo pues tiene muchísimo mérito como es lógico hemos ganado tenemos aquí la pantalla final donde nos indica que hemos ganado estaría bien por ejemplo que pudiéramos poner subir nuestro propio avatar o nuestra propia foto ahí la verdad es que quedaría bastante bastante chulo y bueno pues nada ahora ya tendríamos acceso a lo que sería pues el modo carrera donde tenemos todas estas pruebas que se dividen entre monoplaza gt y resistencia y luego pues al final cuando terminamos tenemos la posibilidad de acceder pues a la fórmula extreme que como veis pues debe ser una especie de fórmula 1 avanzada y donde pues según vayamos ganando las pruebas de este modo carrera nos irán dando poquito a poco pues piezas para montar nuestro nuestro coche y para correr pues este campeonato de fórmula extreme vale este sería como podéis ver pues lo que es el lo que es el lo que sería el modo carrera si queréis podemos jugar una carrera aquí por ejemplo pues mira ya que hemos jugado con los f4 hace un momento ahora podemos si queréis echar una carrerita aquí pues en modo gt como veis pues esta prueba consiste en tres carreras diferentes y vamos a correr pues con un ligero js2r que tenéis ahí abajo ese es un coche real es una marca francesa de coches deportivos que probablemente la gente que le gusta el tema de las carreras y los coches pues se lo conocerá vamos a me dice que si quiero renunciar al campeonato guardado pues venga si es igual no pasa nada vamos entonces aquí tenemos por ejemplo la posibilidad de escoger entre diferentes liberis podemos escoger diferentes liberis la que más nos guste por ejemplo vamos a coger pues esta que está bastante chula y aquí bueno pues podemos poner por ejemplo si queremos utilizar el control de tracción en la línea de trayectoria y si queremos que el coche pues automático o manual nosotros lo vamos a dejar todo así y tenemos la posibilidad de jugar corriendo desde atrás o o hacer la clasificación no sé por qué no nos permite cambiarlo ahora mismo pero bueno vamos a probar aquí tenemos la línea de salida nosotros vamos a jugar desde atrás como os decía bueno estos son como os decía no tengo ni idea si es gente real si son pilotos reales yo sé que algún piloto real por el medio hay eso lo sé no sé si a lo mejor son amigos de los desarrolladores o los propios desarrolladores pero bueno da igual y bueno pues vamos a jugar entonces ahora aquí en este modo GT con los Ligier y como veis podemos jugar desde dentro lo cual está muy bien hecho podemos mirar a los lados si queremos también nos acaban de dar el primer el primer toque vamos a pasar a a la cámara externa esto tiene una cosa que en los primeros compases es muy fácil adelantarlos todos y luego mantener esa posición pero como tengas un problema al principio luego llegar hasta ellos pues cuesta un poquito la verdad pero bueno ya hemos alcanzado la cola de la carrera y el juego bueno pues tiene así algunas cosas que recuerdan un poquito pues a los gris a los toca no sé si acordáis de los toca otras cosas recuerdan mucho también a gran turismo aunque bueno no tienes el modo este de gran turismo de ir mejorando los coches pero lo que es el modo el modo carrera pues recuerda un poquito el tema ese bueno circuitos como podéis ver hay de todo tipo en este caso se trata de un oval con partes de de carretera también no sé si es un circuito real Flagstaff es una ciudad californiana de los estados unidos no sé si es californiana o es de nevada pero por ahí anda la cosa no sé por el por el american track simulator no os vayáis a pensar y bueno pues los circuitos como os decía muchos son inventados otros están pasados en circuitos reales y otros pues son son completamente reales si os fijáis cada vez que nos salimos o tenemos algún choque ahí abajo a la derecha no sé si os lo tapa el banner de jugando al linux o no tenemos pues unos indicadores que ponen pues como unas curvas que ponen dos ahora al lado y luego un indicador de golpe eso sería pues lo de las curvas sería cada vez que nos salimos de del circuito y eso nos penaliza la hora al final aunque lleguemos de primero si tenemos ahí muchos toques eso nos hemos salido mucho al final eso nos va a bajar la nota de conducción porque cada vez que terminamos una carretera una carretera así una carrera pues el juego nos indica el nivel de conducción que hemos tenido como veis no es tan fácil es fácil al principio de todo cuando están arrancando debe ser que cuando están demasiado juntos los coches pues nos cuesta más comportarse y tomar decisiones correr y demás pero una vez que que toman un poquito de espacio entre ellos pues son bastante bastante competitivos pero bueno como me había comentado pues el desarrollador el desarrollador de juego están están preparando un parche que saldrá pues lo antes posible que intentará solucionar pues ese problema estamos en la última vuelta y como veis pues no tengo una posición muy muy agraciada en lo que es la carrera pero aquí tenemos una cámara más esta es desde arriba hemos llegado a novenos esperemos que tengamos más más suerte en la próxima carrera y esto es lo que os comentaba los puntos que te dan pues por cada vez que pues corres una carrera te dan puntos y luego pues eso te da una una cierta nota en este caso pues me he salido de la pista tres veces he tenido un choque grave y y bueno pues nada vamos allá vamos a continuar aquí tenemos la posibilidad de hacer clasificación o no nosotros no la vamos a hacer vamos a salir desde atrás otra vez y esto bueno pues French Riviera Coastal no sé si será algo que se parece un poquito pues a a Monaco pero ya muy 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 de lejos y bueno aquí tenemos otra vez la nueva de nuevo la clasificación volvemos otra vez fijaos que los choques se acumulan y las salidas de pista y supongo que la nota final nos la darán al terminar el campeonato vamos a cambiar las sensaciones al volante son bastante buenas y bueno se echa de menos un poquito también el tema del force feedback que no está incluido la verdad que bueno también es otra de las cosas que solucionarán en un futuro tanto lo que es el soporte para volantes como el tema del force feedback y bueno ya veis que una vez más me he vuelto a quedar otra vez atrás no es tan fácil como parece el juego tiene su pequeña dificultad y bueno tenemos una cosa podemos si queréis poner el control de tracción lo podemos activar o desactivar si queremos aquí veis como hemos activado o desactivado el control de tracción ahora es más fácil de rapar también es más fácil también coger velocidad en la salida de las curvas y luego bueno pues también tenemos la opción si queremos de menudo piño tenemos la opción de desactivar el cambio de manual pero no no cambia supongo que este coche a lo mejor es porque no lo permite vamos a concentrarnos un poco en la carrera a ver si mejoramos un poquito esta pista es bastante complicada porque es bastante estrecha y es fácil chocarse con los laterales una cosa que me llama un poquito la atención es el tema de los árboles que creo que son demasiado demasiado simples es más yo es que es el tipo de árbol que utilizamos en o que se utiliza en speed dreams si os fijáis bueno pues son son dos dos mallas cruzadas bueno pienso que podía trabajarlo un poquito más el tema ese me queda un poco en algunos sitios queda un poco cutres nos ha quedado otra vez de novenos a ver si somos capaces de espabilar un poquito ahora porque solo nos queda una vuelta por delante y seguimos igual de mal a ver si en las curvas podemos recortar un poco y acercarnos un poquito a los coches que están por delante nuestra hey esta es una de las cosas que me toca un poco las narices de la y es que te chocan por detrás y te tuercen el coche veis esto es a lo que me refería yo que parece que siguen una línea esperemos que ese parche no se haga mucho de rogar y lo saquen lo antes posible porque la verdad es que así es un poco un poco complicado llevar llevar adelante una carrera ya veis ya estoy de último y eso que está en modo en modo medio lo que es la dificultad de la IA no sé si somos capaces por lo menos de no llegar de últimos hemos llegado al final muy mal muy mal muy mal pero bueno es lo que hay amigos y bueno por último pues parece que es este circuit de france mix pues parece que es algo parecido a Paul Ricard no sé si Paul Ricard tiene esta forma exacta o no pero pero no estoy seguro vamos allá entonces particularmente el circuito de Paul Ricard no es uno de mis favoritos no es un circuito que me guste mucho no me gustan estos circuitos modernos que hay ahora que tienen unas escapatorias de la leche y que si te sales no pasa nada no me gusta prefiero los circuitos clásicos con grava a los lados o hierba vamos a ver si en esta ocasión podemos hacer un mejor papel que en la anterior por lo menos subir un poquito el bueno por supuesto el tema el tema de la trazada ideal se puede activar y desactivar nos están poniendo aquí de verano las físicas de los choques deberían estar un poquito deberían ser un poquito más permisivas y más teniendo en cuenta que es un arcade aparte de que la sensación que da cuando choca parece un poquito antinatural se gira demasiado el coche no sé no tiene es como si el coche tuviera poco aplomo pero bueno no sé yo tampoco he conducido nunca un coche real entonces un coche real de este tipo me refiero entonces tampoco puedo decir si realmente está bien o no lo que sí es ciertamente un salto muy grande desde Classic Razers a esto la verdad es que se nota que que ha aprendido pues mucho con el desarrollo del anterior juego en esta ocasión vamos ya de cuartos ahora parece que lo estamos haciendo un poquito y mejor que antes y bueno pues el juego está muy bien sobre todo para todos aquellos que os gustan los juegos tipo arcade yo creo que lo vais a los juegos arcade de conducción por supuesto lo vais a disfrutar mucho aparte no tiene un precio muy exagerado tened en cuenta que acaba de salir ahora mismo y bueno pues no no llega a los 30 euros el juego es un juego que tiene un precio bastante interesante teniendo en cuenta pues todo lo que ofrece entonces tenéis que tener siempre en la cabeza la idea de quien realiza el juego en este caso pues es son un par de estudios asociados que no son pequeños que son pequeños me refiero que son estudios indie y bueno pues el esfuerzo que han hecho para realizar este juego pues es es evidente el juego está hecho con Unity 3D que seguramente pues muchos de vosotros sabréis que no es muy no es un motor muy eficiente y sobre todo en este tipo de juegos así tipo de coches ya hemos tenido algunos ejemplos como aquel famoso Fast Dust que probamos hace un montón de años pero bueno aquí como podéis ver está funcionando a 60 frames bastante estables sin ningún tipo de problema el juego tiene también una banda sonora que podéis encontrar si la buscáis en Spotify y bueno pues está bastante bien teniendo en cuenta que acompaña perfectamente pues a este tipo de juegos es una banda sonora pues no es excelente pero cumple su cometido perfectamente a ver si somos capaces de por lo menos entrar en el podio aunque lo veo difícil veo bastante adelante al siguiente coche si somos capaces de recortar aquí en estas curvas aquí hemos recortado porque apenas hemos reducido y ellos parece que sí pero bueno ya le ha cagado ahora entonces vamos a apoyarnos así un poco lo bueno que te permite hacer este tipo de juegos de tipo arcade que te deja hacer estas estas cositas y bueno pues de vez en cuando está bien no todo va a ser simulación también hay que divertirse un poquito de vez en cuando al final vamos a llegar de segundos y hemos marcado la vuelta más rápida de la carrera menos mal que no he quedado mal en esta en esta última parte de este pequeño campeonato bueno pues al final nos han dado la posición de que chungo tío bueno pues lo que hay hemos desbloqueado aquí carreras por lo que veo carreras de los años 60 con fórmulas 1 de los 60 tenemos también una reputación como podéis ver y aquí está bueno pues el podio en este caso bueno pues hemos quedado este es el podio del campeonato y supongo que bueno pues nosotros hemos quedado bastante atrás bueno pues esto sería pues un ejemplo pues de de carrera o de campeonato dentro de lo que es el modo carrera donde vamos como te digo avanzando y vamos pues obteniendo diferentes puntuaciones que nos van a permitir pues avanzar en lo que es el progreso de este modo carrera entonces ahora pues si queréis vamos a probar este modo hot lab el modo hot lab es un modo en el que competimos con otros jugadores de todo el mundo y bueno pues lo que tenemos que hacer es escoger un coche escogemos un circuito y nos matamos ahí a hacer vueltas hasta que hagamos un tiempo pues medianamente decente y bueno pues a medida que lo vamos haciendo pues vamos viendo nos va marcando en la pantalla pues qué tal lo vamos haciendo vamos a probar por ejemplo pues con con el modo endurance este por ahora vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí podemos probar con este alpine por ejemplo como veis hay algunas marcas reales otras cosas que parecen un poquito inventadas este juraría que este arena r8 pues realmente es un audi r8 vale y vamos a probar entonces bueno pues este este mismo vamos a probar este mismo y vamos a escoger pues vamos a ver qué es lo que hay por aquí el de salvo ring por ejemplo este es un circuito real y bueno pues nada ahora lo que tenemos que hacer es intentar marcar el mejor tiempo que podamos como se menea este coche dios mío si este es mucho más rápido que el anterior vamos a poner la vista desde aquí desde el frontal como veis el detalle del coche es bastante bueno el modelado está está muy currado y esta es la vista interna podemos mirar a los lados si queremos aunque no es bueno hacerlo así es un poco difícil conducir con con mando y con esta vista con mando bueno pues se juega mucho mejor así con la vista externa la vista de cockpit está más pensada para para usar como un volante como veis se trata de un circuito súper súper rápido vamos a ver qué tiempo hacemos nos hemos salido esa chica es bastante bastante difícil ahora mismo ocupamos la segunda posición del mundo supongo que es porque pues no no habrá jugado mucha gente con esta combinación de coche y de y de circuito se menea se menea a ver qué tiempo hacemos ahora damos una vuelta más y y bueno pues pasamos a otra cosa mariposa porque esto bueno pues en modo hot lab ahora nos hemos salido también hemos entrado demasiado despacio hemos frenado muy demasiado 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 pronto hemos frenado en la chica ahí hemos perdido bastante tiempo no sé si conseguimos mejorar un poquito el tipo de referencia que tenemos que superar es el que veis ahí en el medio supongo que será pues el del número uno del mundo allá vamos bueno pues nada señores este es el el modo hot lab supongo que a medida que la gente vaya subiendo tiempos pues será más y más divertido vamos a salir Mr. Windows Man pues si con un Peugeot 9x8 ha conseguido el mejor tiempo 1.07 nosotros nos hemos quedado en 1.0.10 como veis solo hay 4 tiempos o sea que era fácil conseguirlo y bueno pues el tío que tiene el Peugeot tiene ese Peugeot es muy muy rápido es un hipercar de estos que de Le Mans de los que de los últimos que ha salido lo que pasa es que seguramente pues ah no pues mira aún estaba aquí podríamos jugar con él si queríamos pero bueno ya veis 950 caballos contra 625 aquí está bueno y por último pues tenemos los dos típicos carrera rápida y campeonato campeonato pues podemos crear nuestro nuestro propio campeonato como podéis ver podemos escoger diferentes tipos de diferentes históricos y modernos y luego bueno pues diferentes coches que encontramos aquí abajo a la derecha según la clase luego escogemos pues el número de circuitos que queramos como veis podemos añadir hasta 9 circuitos y eso sería el campeonato sería un campeonato a medida que hacemos nosotros pero nosotros vamos a jugar pues una una carrera rápida no sé qué os parece por ejemplo pues vamos a probar yo que sé pues con GTs si os importa si no os importa pues GTs antiguos aquí por ejemplo tenemos 4 coches diferentes aquí solo tenemos aquí otros 2 vamos a probar con la clase histórica 2 que tenemos un Renault Laguna un Vauxhall que realmente el Vauxhall sería un Opel un Opel Cavalier después el Vauxhall Cavalier creo que es el Opel como se llamaba Vectra puede ser es que no estoy seguro Renault 5 Turbo y el Citroën pues de competición vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí vamos a escoger pues no sé a ver qué es lo que tenemos el circuito de Jarama señores que total ya pues así pues podemos jugar un circuito conocido que casi todos conocemos tenemos aquí trazado tipo GP en este caso pues parece que solo hay este a las 4 de la tarde durante 3 vueltas 11 11 11 IAS nivel de la IA experimentado y sin clasificación pues nada vamos allá y aquí tenemos los coches que podemos escoger en este caso pues el Renault 5 Turbo el Citroën AX el Renault Laguna y esto que como os decía creo que es un Apple Vectra si no me equivoco que en Inglaterra se llama Vauxhall Cavalier se llama así pues porque es BTCC o sea es del British de Touring Car Championship y y bueno pues obviamente si lo organizan allí pues lo lógico es que tenga el nombre que tiene allí el coche vamos a escoger pues yo que sé por ejemplo pues el Renault 5 Turbo que es muy muy pintón y allá vamos Jean-Louis Schleser no sé quién es ese señor a lo mejor era un piloto conocido bueno vamos allá entonces aquí tenemos nuestro precioso Renault 5 Turbo una auténtica preciosidad en mi pueblo le llamaban la caja de los muertos porque había unos cuantos por allí que tenían el Copa Turbo este o el Turbo Copa no sé si era el Copa Turbo o Turbo Copa uff que mal frena esto Dios mío y andaban haciendo el loco por ahí y había más de un accidente aquí nos han dado un poquito de leña vamos a ver si somos capaces de ir recuperando posiciones veo que está muy chulo el circuito este por ejemplo lo noto más más trabajado que otros que hemos que hemos visto ala ya empezamos ya empezamos con los toques traseros esto es lo que me mosquea a mí de la IA es como si no tuviese cuidado chocar vamos a ver si podemos activar o desactivar el el control de de tracción a ver que tal que tal lo llevamos supongo que será un poco más difícil de controlar en las curvas uff es que esto no frena no frena Dios mío como se nota es un coche antiguo frena muy mal bueno ya estamos de segundos hemos adelantado ahí unas cuantas posiciones en la en la curva número 1 estoy viendo que en circuitos revirados la IA es mucho más fácil de de adelantar se ve que en las curvas tienen problemas donde hay más problemas a la hora de pillarlos es en circuitos pues donde con grandes rectas o curvas muy muy amplias que ahí parece que se comporta mucho mejor uff si nos salimos aquí bueno tenemos un botón de freno de mano pero es mejor no usarlo y luego bueno pues también si queremos podemos cambiar la música si está sonando una pista que no nos gusta mucho le damos aquí al de paz a la cruceta a la derecha o a la izquierda y podemos cambiar la música como podéis ver vamos a cambiar un poquito de de vistas bueno no se controla muy mal sin sin el sin el control de tracción la verdad bueno si antes hablo hay que contravolantear bastante cuando no tienes el control de tracción activado vamos a ver atrás ya los hemos dejado bastante bastante atrás vamos aquí a la vista de cockpit para mí siempre es la más pintora es la que más me gusta como podéis ver pues no está mal el detalle del interior y bueno como os decía antes pues el juego tiene me he confundido de stick por andar con el tema de las vistas pues el juego tiene bastantes coches licenciados después también tiene algunos que son inventados y lo mismo pasa con las pistas pero bueno siempre tanto las pistas como los coches que son ficticios pues están basados en modelos reales fácilmente reconocibles y bueno pues nada a punto de cruzar la línea de meta y en esta ocasión pues hemos llegado de primeros como veis no ha sido muy difícil y aquí tenemos el podio que como veis pues está copado con copa turbos no sé si había más coches la verdad pero bueno bueno señores pues esto esto es hot lap racing volvemos volvemos una vez más a darle las gracias a jonathan marol por facilitarnos esta clave de steam para que todos podáis pues ver de qué va su juego y lo bien que funciona en linux y nada quedamos a la espera de las mejoras que vendrán más adelante en próximos parches sobre todo sobre todo pues en el tema de la ia corregir un poquito la ia y darle soporte pues para volantes es lo lo que más llevo esperando yo como como agua de mayo desde ayer vamos que tampoco llevo tanto esperando y nada más espero que os haya gustado este vídeo si os gusta pues ya sabéis dadle a like si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues solo tenéis que dejarlos ahí debajo de la descripción nosotros estaremos encantados de leerlos y de responderlos y ya sabéis si os gusta nuestro contenido y os gustan los juegos en linux podéis suscribiros a nuestro canal marcar la famosa campanita y así cada vez que tengamos pues un nuevo vídeo pues seréis los primeros en verlo vale y nada más lo dicho espero que os haya gustado y hasta la próxima chao chao